Muy buenos días, fijaros dónde estoy. En el estaño es Balsat. Yo siempre he dicho que el otoño no me gusta, pero días así no están mal, ¿eh? Ya hay unas primeras nieves, pero nada, muy poco. Y os dejo el lago de fondo, va. ¿De qué va este vídeo? Este vídeo va a la autoestima. He decidido programar un webinar para el 15 de noviembre, porque lo habéis pedido, y muchísimo, y ahí está el webinar. La autoestima afecta a nuestra vida en todos los ámbitos, y especialmente también en lo que sentimos, hacemos, pensamos, decidimos, etc. Pero voy a centrar en las decisiones. Tomamos peores decisiones con baja autoestima, porque, por ejemplo, hay lugares de trabajo a los que podíamos aplicar y no aplicamos, porque no nos sentimos capaces o dignos. Personas que nos gustan a las que podíamos decir, oye, ¿qué tal si exploramos y podemos ir juntos? Y no solo decimos, pues porque creemos que no somos dignos de ese amor. Derechos que no reclamamos porque creemos que no somos capaces de reclamar ese derecho. Y detrás de todo eso está una autoestima baja. ¿Qué es la autoestima baja? Pues es cómo nos queremos a nosotros mismos, cómo nos tratamos, y en qué grado de estima, baja redundancia, nos tenemos. Cuando nos tenemos en baja estima, sentimos inseguridad. Inseguridad a veces puede ser, en general, en todo, y como un rasgo vital de personalidad. Y a veces, en algunas situaciones, como por ejemplo, lo que he comentado, en el trabajo, con las parejas, etc. Me aconozco a gente encantadora que no tiene pareja porque no se dejan conocer. No se dejan conocer pues porque ellos no se ven. No se ven con los mismos ojos que les veo yo o les podría ver una pareja. Así que no tienes que creerte todo lo que piensas porque quizás tu autoestima baja esté ahí provocando algún sesgo y esté condicionando la imagen que tienes de ti mismo. Si quieres venir al webinar del 15 de noviembre, estás, vamos, más que invitado, puedes hacerlo. Es un webinar online, abierto, para inscribirte puedes irme a un correo a tomasalotabasanaro.net y hay muchas más herramientas, pero bueno, puedes trabajarlo. Lo primero es que te des cuenta qué nivel de autoestima tienes y luego que tomes la firme decisión de conocer a tu versión 2.0 con una autoestima más sana y equilibrada. Bueno, también sale el test Kintsugi que analiza tu nivel de autoestima, por ejemplo. He diseñado unos ejercicios que también son para desarrollar tu autoestima. ¿Por qué? Porque es un problema muy habitual, muy, muy habitual, tremendamente habitual. Bueno, cualquier duda o pregunta enviadme un correo a tomasalotabasanaro.net sea del test Kintsugi, sea de los ejercicios o sea del webinar y espero veros el 15 de noviembre o por aquí por las redes. Venga, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.